Hola amigos, en este video les quiero mostrar un poco de lo que fue nuestro paseo por el famoso recorrido de 17 millas o 17 Mile Drive, como es conocido en inglés, se encuentra en la bahía de Monterrey en California. Este recorrido es un recorrido por la costa de Pebble Beach. Se puede recorrer en automóvil, bicicleta o a pie. Si lo recorres en auto, se cobra una tarifa de 10 dólares con 25 centavos. Es gratuito si lo haces en bicicleta o a pie. Durante este recorrido costero, podrás observar la belleza del mundo. También podrás observar playas de diferentes tipos, con agua calmada, otras con alto oleaje, formaciones rojosas. También a lo largo del recorrido podrás apreciar mansiones de millones de dólares y los famosos campos de golf de la playa Pebble. Te recomiendo hacer el recorrido en automóvil, será mucho más fácil. Al pagar la tarifa en la caseta, recibirás un proyecto con un mapa que incluye todos tus puntos de interés. Sin duda este lugar es muy bonito y si te gusta la fotografía, este lugar te va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? California ¿En dónde? Westwood ¿Cómo se llama este océano? ¿El Pacífico? ¿El Pacífico? ¿En qué ciudad estás? Moner... Moneray Cami 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 4 6 Stars 1 2 3 4 5 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que te guste este video. Y si te gusta, no olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.